Queridas compañeras, queridos compañeros, yo les pido que hagamos un segundo, yo les pido porque me parece que merecemos, que merecemos reconocernos primero nosotros mismos como trabajadores que tenemos dignidad y que por esa dignidad estamos acá. Así que el primer reconocimiento sea para todos ustedes, como bien dijeron recién, ¡dando la contra a contra! Como siempre, aunque sea reiterativo, a los compañeros del interior, a los que han venido de más lejos, a los que han salido de madrugada, a los de Villa Dolores, a los de Río Cuarto, a los de Villa María, a los de Cruz del Eje, a toda la geografía de nuestra provincia, a todos aunque no los nombres, el reconocimiento pleno al esfuerzo, al sentimiento, a los que han estado haciendo estos días, en Río Cuarto, en Renca, ayer, en Janfune, en el hospital, ayer, para todo ello nuestro reconocimiento. Para nuestros compañeros jubilados, que siempre nos acompañan, que algunos de este año no están, porque se los llevó Dios hace poco, de los que siempre caminaban con nosotros. A ello, decirles, que si este mes de febrero han cobrado con aumento, es porque este gremio perdió por el blanqueo, y el blanqueo está en el bolsillo de ellos. Y decirles, que también, como le dijimos a una compañera jubilada en el camino, duerma tranquila, no vamos a firmar un solo peso que no le llegue a los jubilados. En términos de reconocimiento, decir que viene muy bien que estemos juntos acá, que viene muy bien que estemos dando este testimonio, que viene muy bien que hayan compañeros que hayan ido al gremio, a decir, aunque no tenemos estabilidad, queremos salir a pelear con ustedes por la dignidad de nuestro trabajo. Porque después en la mesa nos dicen, no, en las reparticiones no pasa nada, la gente está tranquila. Los contratados transitorios, en medio, están agradecidos porque les hemos dado trabajo. Y nosotros les decimos, sí, están agradecidos. Pero exige, como corresponde, trabajo digno. Así que gracias a todos los que han estado aquí. Todos estos días, porque nosotros de la tribuna, por ahí, somos proclivas de decir cosas que calienten, que levanten. Nosotros vamos a decirla simple, simple, simple y simple. Señores, ¿cuánto en porcentaje le han dado a los funcionarios? ¿Cuánto en porcentaje le han dado a las quefaturas de arriba? ¿Cuánto en porcentaje a los sueldos más altos del Estado? ¿Cuánto en porcentaje le han dado a los sueldos más altos del Estado? ¿Cuánto en porcentaje le han dado a los sueldos más altos del Estado? ¿Cuánto en porcentaje le han dado a los sueldos más altos del Estado? ¿Cuánto en porcentaje le han dado a los sueldos más altos del Estado? ¿Cuánto en porcentaje le han dado a los sueldos más altos del Estado? ¿Cuánto en porcentaje le han dado a los sueldos más altos del Estado? ¿Cuánto en porcentaje le han dado a los sueldos más altos del Estado? ¿Cuánto en porcentaje le han dado a los sueldos más altos del Estado? lo repito para que quede claro porque todavía incluso hay algunos medios que nos preguntan pero el 27,5 nosotros no queremos ningún 27,5 que en el bolsillo de los más humildes sea un 22 no queremos un 27,5 que por arte de magia en el bolsillo de la enfermera que recién empieza sea un 23 no queremos un 27 que en el bolsillo del administrativo más humilde sea el 23,5 no queremos ningún 27 que en el bolsillo del profesional de la administración sea el 24 queremos el mismo porcentaje en el bolsillo que ya sea el largo 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 todos saben que nunca le hemos esquivado a una negociación es más más de una vez hemos sido criticados porque preferimos mil veces horas de negociación al sacrificio de los compañeros pero también todos saben desde el gobernador Angelo desde el que fue gobernador México desde el que fue gobernador de Besota y este gobernador de Chiarete que nosotros tenemos un límite el límite la necesidad la necesidad la dignidad y que no nos charlen queremos equidad en el reparo y hoy ya sabemos bien se dijo en la parte hoy hablamos de salario pero hablamos particularmente de algo que nosotros no hemos inventado y que nosotros no hemos descubierto ahora y que nosotros no reclamamos desde ahora desde 1986 cuando le empezamos a reclamar al gobernador Angelo que tenía que pasar a planta a las paqueras no hemos dejado de reclamar nunca que termine el trabajo precario y lo mismo decimos hoy nosotros sabemos que todo el que toma un trabajo está agradecido por tomarlo pero una vez que lo tomó y si como dicen los propios funcionarios son gente que trabaja son gente que cumple horario son gente que cumple con su tarea si eso es así trabajo digno contrato para el que no lo tiene planta permanente para el que tiene ha dicho el gobernador y lo repitieron los compañeros en la mano tiene responsabilidades para con el gobierno que viene no quiere dejar condicionado al próximo gobierno y a nosotros nos parece barro nosotros lo que reclamamos es que tenga también responsabilidades con sus propios trabajadores que no deje para futuras conducciones del Estado resolver algo que a lo mejor no lo creó de todo esto porque vamos a ser juntos el trabajo precario viene del pandejo pero que si se toleró esta gestión y hoy hay una negativa a considerar este tema y hay una negativa siquiera a empezar a producir gestos esto es lo que pedimos porque paciencia tenemos de sobra 20 años peleamos para que pasara la planta a la paquera podemos pelear otros 20 más si hace falta para que no quede un solo trabajador precario y un fondo y la última a los funcionarios de segunda y tercera línea que son bastante inútiles en el manejo del Estado de los que son de los que son muy buenos para prestar a los compañeros que son muy buenos como el otro día en el banco de la gente cuando estuvimos con los delegados en el Pinsurdo que son muy buenos como hemos visto hoy en un montón de hospitales y en un montón de reparticiones vete a ir a con la planilla a ver quién sale a ver quién se adhiere a ver si es cierto que los labores te reclaman a ellos les decimos nosotros vamos a seguir en el Estado ellos se van el 10 de diciembre juntos se van el 11 de diciembre que son muy buenos y son muy buenos Cierro diciendo una palabra para los que tienen hijos como yo, para los que tienen nietos como yo, que a nosotros nos parece un honor que nuestros hijos y nuestros nietos nos vean acá diciendo públicamente lo que nosotros estamos convencidos que hay que decir y diciendo públicamente lo que ustedes nos piden que digamos, representando un gremio que trabaja y que pelea, un gremio que soporta a los compañeros, un gremio desbordado de demandas de salud, de plata y de comida porque los sueldos no alcanzan y que sin embargo responde a esa demanda pero está en la calle peleando para que no tengan los compañeros necesidad de ir a sacar al fiado ni una aspirina para que puedan comprarla con su sueldo como corresponde. Eso para nosotros tiene un significado, a nosotros nos han enseñado que eso se llama justicia social. Antes que nos separen, reiterando el reconocimiento y el agradecimiento, reiterando la satisfacción, el orgullo y hasta la vergüenza porque a mí me da vergüenza que hay compañeros que se tengan que tapar la cara para expresar sus reivindicaciones. Gracias. Quiero decirles, la semana que viene y corta, vamos a correr el plenario para el día viernes, el día miércoles y el día jueves, mantenemos las medidas como están resueltas, asamblea de dobra por turno, actos de protesta, y el día de que viene, los delegados de toda la provincia, plenarios para ver cómo sigue esta historia. ¡Fuerza compañeros! ¡Gracias a todos!